Tú, en mis mañanas cara a mí Iluminando el umbral que suponía mi fin Tú, con aroma de café Una caricia canción reverdeciendo mi fe Dama sin fin, vuelo lunar Llama a caminar tú Dama calor, vuelo solar Muere el dolor en mí Hoy te has convertido en mi paz Hoy una avalancha de amor Todo el pasado de sombras Lo desvanece tu sol Hoy te has convertido en mi paz Hoy una avalancha de amor Todo el pasado de sombras Lo desvanece tu sol Tú, mi melodía en verdor Bajo un rocío al cantar Almas trenzadas de piel Yo viajo en tu beso pueril Rumbo a Venus, rumbo al sur Rumbo a mis sueños de miel Dama sin fin, vuelo lunar Dama sin fin, vuelo lunar Muere el dolor en mi Muere el dolor en mi Hoy te has convertido en mi paz Hoy una avalancha de amor Hoy una avalancha de amor Todo el pasado de sombras Lo desvanece tu sol Dama sin fin, vuelo lunar Hoy una avalancha de amor Es fin, de causa Hoy una avalancha de amor Hoy una avalancha de amor Todo el pasado de sombras Veja la avalancha de amor